Yo espero que me llames, pero no lo has hecho ni respondas mi mensaje. Eso me tiene desde el periodo. Y eso quiero. Pero pueden llegar a alimentar tus amigos, no tú misma. Uy, no, doña Grecia, a mí me va a tocar llamar a este tipo, ¿de verdad? No, 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 mamita, no, espere, vamos a pensar. Yo lo único que sé es que ese tipo intenta hacerle daño y yo le clamo un taconazo en la cabeza. O se lo clava él a usted. No, pero el mío duele más, muñeca. Sí, mamita, pero yo lo único que tengo que evitar es que este loco demente no le vio ese ojo que tiene, ¿verdad? Que me le vaya a hacer daño a mi gordo lindo o a alguno de ustedes, mis amigos. Yo no puedo permitir eso, doña Grecia. No, no, no. Pues, muñeca, yo creo que ahí sí no queda otra solución. Sí, ya lo voy a llamar. Sí, de una vez. ¿Qué va, Rómulo? ¿Cómo le va? Venga, eh, dígame una boda. ¿Dónde quiere que nos veamos o qué? Bueno, Paticita, ya sabe lo que tiene que hacer. Lleve la conversación hasta que logre una amenaza real. Listo, bolita. Sí, ojalá esto no pase a mayores, ya, de verdad. Sí, lo importante es que Pati lleve la conversación hasta que le haga una amenaza real y con eso vamos a lograr meterlo preso. Claro, amenaza real, pero es que... Sí, porque hay amenazas falsas, hay amenazas reales, me imagino, ¿no? Claro, sí, pero bueno, yo espero poder lograr esta jugada, de verdad. Usted tranquila, no se preocupe, que aquí vamos a estar nosotros poniéndole mucha atención. Fresca. Listo, listo, papito. Ay, tan bello, gracias. Germán, revise el micrófono ahí, por favor. Sí, señor. Pati, digamos aquí, ¿qué cosa hay? Sí. Papito, te amo. ¿Qué funciona? Sí. Perfecto. Bueno, listo, entonces yo espero de verdad lograrlo para meter preso a este hijo de puerca, de verdad. Yo sé que la vamos a lograr. Bolita, muchas gracias, ¿eh? De nada, Patisita, aquí vamos a estar, ya sabe lo que le dije, muy concentrada. Papito, me échale bendición un tantito. Escucho, padre, espítame. Escucho, que todo se haga muy bien. Papito, te amo. Sí. Eh, disculpe, bola ocho. ¿Usted sí cree que ella sea capaz de hacer eso? Le toca, Germán, le toca. Porque donde el tipo se entere de que nosotros le tendimos una trampa, la primera afectada puede ser ella. Cada voz en sus manos, ex-detective. Ex-marido de Hasclay. Hola, Pati. Llego, llego, llego. Hola, Llego. Hola, Pati, qué pena. ¿Qué mal? Hijo de puercos, está mojado. Ah, perdón, es que el charco, el tráfico, las... Mira, esto es para ti. Ay, tan bello. Venga, no se hubiera puesto en esta joda. Ay, qué mal, qué fue. Para ti también. Voy. Ay, venga, ¿y por qué dos o qué? Unas son para ti y otras para tu talento. Ay, tan bello. Bueno, pero siéntese tan rico. Sí, sí. Bueno, dejemos ya como la tochada y el romanticismo. Vamos al grano. Cuénteme usted, ¿por qué amenazó a mis amigos? No, yo no he amenazado a nadie. ¿Ah, no? No, claro que no. Y entonces, ¿usted por qué sacó un video diciendo que mis amigos y yo lo íbamos a lamentar? ¿Qué fue? Es un ramo para decirte que iban a lamentar, no verte feliz, y tú ibas a lamentar no vivir una historia de amor conmigo. Sí, pero venga, tranquilícese, Rómulo. Deje ese ojo que lo está poniendo como chacareto, tranquilo. Venga, ¿a usted no le parece que esta no es la forma de contar una historia de amor? Todas las relaciones tienen dificultades, ¿no? Sí, pero es que, Rómulo, usted y yo no tenemos nada. ¿Todavía? No, pero ni nunca le vamos a tener. ¿De verdad usted qué no? A ver, paz, tranquilices. ¿Qué? ¿Qué? Yo sé que no estamos solos. ¿Cómo así que no estamos solos? Nos pillaron. Nos pillaron dos. Yo sé que nos están escuchando. ¿Quién nos está escuchando? Llama a aquellos que vinieron contigo. ¿Pero quiénes? ¿A quién les llamo? Pero yo estoy sola. A los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los que iluminan tu divina presencia. Claro, sí. Ellos nos van a ayudar a pasar este improperio de nuestra relación. Tranquilo, vámonos. Vamos a estar juntos. Sí, ya me moló. Arcángel Sanmiguel, Rafael Uriel, San Francisco de SIS. No me bese más así, por favor, de verdad. Pero, le advierte una cosa. Le pasa algo a Paty y usted es el único responsable. ¿No me escucha? No me escucha, abuela. Yo lo odio, lo odio con todo a mi corazón. No sé qué está haciendo aquí. ¿Qué me decía? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tu piel, Paty. Sí. Tu piel es hermosa y termina en estos dedos largos esta mano que parece la mano de un ángel. Ah, sí. Pero venga, Rómuli, ¿está acaso usted ha visto ángeles? No, pero deben ser como tú. Pero, ¿sabes? La belleza no está en las manos. Claro, sí. Está en los pies. No, no, no. Esperen, no me jodan los pies. No, no. Los pies de la mujer son tan bellos como los de una princesa. Los tuyos deben ser hermosos. No me jodan los pies. De verdad. No me jodan los pies. ¿Se arrodilló? ¿Será que le ha pedido matrimonio o qué? Eso ni lo digas, Germán, porque ahí sí se juntó en la operación. No, pues, yo no puedo permitir eso. Debo impedirlo como sea, llave. Vamos, venga, vamos. Sí, calme, Germán, hombre, que se va a tirar la operación. No, pero ¿cómo vamos a dejar que eso pase? Por Dios, de verdad, bola 8, ¿a usted qué le está pasando? Ay, qué rico, qué rico, qué pena. Sentí que me han ido en privado ya hoy. ¡Déjeme quieta, usted! Por Dios, ¿qué está pasando, de verdad? Ah, solo el meñique, muéstrame, solo el meñique. ¿Qué le pasa a usted, Róbulo? ¿Cómo cree que yo le voy a mostrar el pie aquí delante de todo el mundo? Miren, qué pena, de verdad. Ah, ¿me lo quieres mostrar en privado? Pues entonces desde ya... ¡Déjeme lo que le pasa! ¡No vas, de verdad! ¡Vete, bota, la recha como sea! ¡No vas! ¿Quiere hacerme una escenita? ¿Quiere hacerme una escenita? ¿Pero escena de qué? ¿Pero escena de qué? ¿Qué es lo que le pasa a usted, Róbulo? Vea, usted no está bien, papito. En serio, cálmese. Cálmese, que usted está enfermo. No, no diga eso, bebé, no lo diga. ¡Pero me diga, bebé, higuepuerca! ¡Me encanta! ¡Me encanta, higuepuerca, que me grite así! ¿Y este por qué me dice esta joda? Venga, papito, cálmese. A ver, bebé, bebé. Vea, Róbulo, quédese quieto, yo no puedo estar con usted en un calzal. ¿Por qué? No, no puedo estar. Primero porque usted está enfermo. Y porque yo estoy enamorada de otra persona. ¿Qué? Sí. Si usted no es mía. ¿Qué? ¡De nadie! ¡Portolito! ¡Brando, brando, brando! ¡Dónde está! ¡Vámonos, bármese, bármese! ¡Vámonos, bármese, bármese quieto! ¡No! ¡Yo no voy a volver! ¡Yo no voy a volver! ¡No haga eso! ¡Venga! ¿Brando? ¡Brando! Míreme. Míreme tantico. Míreme, soy yo, la patisita. Yo quiero ser amiga suya. Sí, a mí me encantaría tener un amigo así como usted. Míreme a los ojos, Brando, papito, de verdad. Míreme tantico, yo quiero ir a visitarlo allá donde usted vive. ¿Sí? Venga y me regaló un abracito, papito. Usted no está bien, Brando. Usted no está bien. ¡Mi gordolito! ¡Pati! ¿Qué hay? Ya pasó. Ya pasó muy bien. Ya. Ya, tranquila. Qué susto tan arrecho, papito. Tranquila, patisita, que ya. Ya todo está bajo control. Al tipo ese se lo llevaron para la clínica donde nunca debió de haber salido. Y por el arma no se preocupe que esto es de juguete. Mi gordolito, gracias por todo lo que hizo por mí, de verdad. Si no fuera por usted. Ese hombre me mata aquí en frente de todo el mundo. No, Pati, realmente yo no fui el que hice el trabajo. ¿No? Fue más el señor que yo. Agradezco mucho, llave, de verdad. Bolita, gracias, papito, de verdad. Tranquila, patisita, tranquila. Ustedes saben que pueden contar conmigo. Además, no se olviden que yo fui detective. Claro. Hasta pronto. Pero lo echaron. Ay, papi. Me saluda Corral, ¿o yo, papito? Claro que sí, Pati. Pati. ¿Qué? Tengo que decirle algo. ¿Qué, papito? No es usted. No es usted no volverla a ver. ¿De verdad, papito? Sí. Regáleme un abracito. Sí. Vito, gracias. Gracias, papito, papito. Sí. Gracias, me otra vez. No, papito, se va a luchar. ¿Eh? ¿Qué, papito? Mucho gusto también. Sacarte de mi vida y mírate.